Nosotros quisimos hacer esta participación homenajeando a las mujeres trabajadoras que en distintas épocas de la historia de América han entregado su vida y han sido víctimas de la violencia laboral y de todas las violencias que ya sabemos que la historia se ha ocupado de reflotar. Estamos presentando un unipersonal que está recopilando precisamente los hechos que los historiadores concuerdan que son entre el 1857 hasta el 1911 por lo menos hubo muchos episodios de violencia hacia las mujeres trabajadoras en Estados Unidos especialmente en las fábricas textiles. A partir de esa investigación hicimos una reconstrucción de época y hoy presentamos un alegato, una declaración de principios y un reclamo en nombre de estas mujeres mártires. ¿Y cuál es la importancia de a través del arte ir visibilizando y concientizando sobre distintas temáticas de interés general? Bueno, la función social del arte no es el entretenimiento, ni el pasatiempo, ni el show, ni el espectáculo, ni el dinero. Es transformar. O sea, siempre que pensamos en el arte pensamos que son hechos que tienden y que están hechos justamente para transformar lo que está mal, lo que nos incomoda, lo que es injusto. Entonces, desde la prehistoria prácticamente que el ser humano empieza a hacer arte pintando en las cuevas, ya está queriendo transformar la realidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!